Los invito a entrar en mi mundo Que me acompañen aunque sea un par de segundos Para que traten de comprender por qué Muchos se desviaron del rumbo Solo pretendo desahogar los pensamientos más profundos Aquellos que siguen ocultos Pero tenía que pensar bien El mensaje que difunto En este disco yo voy a decir unas cuantas verdades Algunas que por miedo callan en las instrumentales También preguntaré por qué se han ido Cuál es el problema y por qué siguen confundidos Sigo con el mismo método hasta la tumba Sé que a la escena le hace falta un mea culpa Que no se trata de trap O quién suena más boom-bap Bueno, ahora disiparé tus preguntas Ya puedes dejarme solo Si ya me acostumbré a siempre estar en contra de todos No me debo a la gente ni le miento el micrófono Valeo la pena el sacrificio cada día cuestiono Cuando ya no esté quizá vaya al infierno Pero dejaré un testamento en mi cuaderno De aquellas hojas que cayeron en invierno Y las huellas que dejaron el desprecio paterno El incomprendido del salón te habla Para darte la gracia dedicarte una palabra Haciendo sentido a tanto derroche Porque la paz llega cuando muere la noche Por papá que no volvería jamás y era cierto Que sigue ausente y no se ha muerto Señores pasajeros lo invito a que aborten Solo pa' dejar mis asuntos en orden ¡Suscríbete al canal! Ya no creo estupideces dichas por personas Que no han hecho nada Sus carreras musicales estancadas Y quieren darme cara Con sus letras raras Andan con la pana Y están en la calzada de esta carretera empana Hoy subo el pelo de la música melipiana Gracias a unos cuantos que pusieron gana Yo destaco el trabajo de camarada Y se lo digo en persona Y que a la cosa clara Años en el movimiento conociendo a tantos Unos que pasaron de momento por el canto Y otros que siguen aquí aguantando Que anden tantas hueonas que por la vida criticando ¿Qué está pasando? Ya vamos pa' los 30 y me siguen preguntando ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Será real o no real lo que yo estaba cantando? Creo tus mentiras ni tu falso bla bla Solo escucho falacias en tu cátedra Creo que el que le pone ganas puede avanzar Y el que no, no hace otra cosa más que opinar Creo tus mentiras ni tu falso bla bla Solo escucho falacias en tu cátedra Creo que el que le pone ganas puede avanzar Y el que no, no hace otra cosa más que opinar Ey Momento de introspección Se fue otro año Y solo hice una canción No fue por falta de motivación Es que a veces debo pensar mil veces antes de dar mi opinión Alguno tergiversa la versión Y tengo que aplicar delay de la sesión Vamos a grabar de nuevo pero esta vez de corazón Que si no digo unas cuantas verdades No queda cabrón como me gusta Aunque a ellos no les gusta Por eso es que digo la verdad y se me frustran Ya saben que no juego cuando hablo de rima O cuando hablo de respeto en la fucking tarima Cualquiera toma un micro y habla de estupideza Y la vende de mesía hasta que toca Multiplicar los peces Ya se lo dije no se cuantas veces Creo tus mentiras ni tu falso bla bla Solo escucho falacias en tu cátedra Creo que el que le pone ganas puede avanzar Y el que no, no hace otra cosa más que opinar Creo tus mentiras ni tu falso bla bla Solo escucho falacias en tu cátedra Creo que el que le pone ganas puede avanzar Y el que no, no hace otra cosa más que opinar Gracias por ver el video. Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible. Lo más sencillo si desaparezco. Y así no cargas con la mierda a la cual apesto. Ha pasado cinco años y solo pienso. ¿Cómo estará Carlito? ¿Tendrá para el almuerzo? El trabajo consume, no queda tiempo. Para darle un abrazo a mi hijo y lo lamento. No quiero que pienses que estoy muerto. Que le dije voy y vuelvo, pero todavía no he vuelto. A consecuencia de mis actos lo advierto. Valora con tu hijo cada bonito momento. ¿Cómo quieres que te perdone? Si nunca has estado conmigo. ¿Cómo quieres que razone? Si nunca me has dado un abrigo. ¿Cómo ser tu amigo? Si me echaste al olvido. Si me dejaste solo. Yo solo te maldigo. De un hijo de la bohemia, un caminante sin camino. Un vicioso alcohólico despreocupado de quienes estimo. Me refugié entre putas, calles y pino. No quise una vida normal, preferí caminar perdido. Bajé entre la basura, nunca tuve un abrigo. Tuve tanto dinero y lo malgasté con su puesto amigo. Y ahora ni el tiempo está conmigo. Tengo casi 60 y vivo arrepentido. De haber desaparecido. De la vida de Martina y Rodrigo. Que siendo niño nunca recibieron mi cariño. Ahora los veo grandes y su desprecio es mi castigo. Cada cual siembra su trigo. Que me vean como extraño, eso está permitido. No puedo pedir disculpas si ni yo me la recibo. Estaré con el dolor de toda la mierda que yo vivo. ¿Cómo quieres que te perdone? Si nunca has estado conmigo. ¿Cómo quieres que razone? Si nunca me has dado un abrigo. ¿Cómo ser tu amigo? Si me echaste al olvido. Si me dejaste solo. Yo solo te maldigo. Aún no recuerdo el por qué viniste ni por qué te fuiste. Me has dejado abandonado en esta pieza triste. Yo no tengo la culpa de los desamores que tuviste. Ni tampoco yo te culpo por todo lo que me hiciste. Dejaste gris en los colores de mi iris. Haz borrado sin razones las flores y arco iris. Aquellos que algún día fueron duros como Willy. Se fueron con las mariposas mientras vomito la bilis. Soy de los pocos locos que siguen ahí. Mirado como un loco pero loco sigo aquí. No me ha cambiado la mente yo sigo siendo free. Compartiendo un free dejando relatos sobre un beat. Me amanecí rapeando varias veces pa' agradarle. Sin nada que agradecerles pero sí contarles. Que sigo de pie aunque me dejen solo. Y cuando no hay nadie el sample me hace el coro. Vamos. Año 21-8. Ya. Nada le reprocho. El que fue sin querer queriendo dijo el chavo el 8. A pesar que cada día quedan menos. Y los que quedan entre ellos mismos se tiran veneno. Me preguntan por qué no salgo a carrete. Que no me pierdo de nada si lo suyo es puro copete. A mí me gusta el freestyle de hacer algo productivo. Si no me pierdo este proceso evolutivo. Con este disco no pretendo ganar fama. He perdido amigos por discrepar en este drama. Esta línea es para ti que no tienes la disciplina. Si las mejores líneas que tiran son. La adrenalina me domina en cada rima que fluyo. Ya lo saben si me tiran los destruyo. Fin de tema y no es un orgullo. Pongo mis asuntos en orden y así concluyo. Si yo... Si yo tengo que subir una mía... Voy a subir una mía... Voy a subir esa mía... ¿If I have to swim the ocean? Oye Francisca, te acuerdas cuando papá ya no vino más Y nos aferramos el uno al otro y las Veces que escapamos de casa pa' encontrar paz Sabiendo que no volvería jamás Me dio tristeza de cara a mamá aguantando golpes De una persona que decía amarla y era un torpe Llegamos donde la mami Cristina y yo Sé que era el único apoyo que teníamos en ese entonces No me preguntes por qué aún guardo rencor Y por papá ya no siento odio ni amor Es que la ausencia lo mató despacio Por eso en mi corazón para allá no hay espacio Es que el dolor taladró mi alma No puedo sentir cariño por quien siempre fue un fantasma Crecí solitario y encontré mi karma Ahora escribo canciones que me traen calma A pesar de tu ausencia tuvimos lo que se necesitaba Con tu actitud de nosotros te alejaba Un padre ausente, un inconsciente Dador de vida y portador de muerte A pesar de tu ausencia tuvimos lo que se necesitaba Con tu actitud de nosotros te alejaba Un padre ausente, un inconsciente No más violencia en el cuerpo ni en la mente Oye mamita, ¿te acuerdas cuando Antonio no te golpeó más? Y nos aferramos el uno al otro Y las veces que escapaste de casa para encontrar paz Sabiendo que no volvería a más Me dio tristeza verlo en un cajón pero por mis hermanos No tenía la culpa de lo que habíamos pasado Los malos tratos que marcaron tu pasado Un recuerdo ingrato que aún no se ha olvidado Complicado hacer de cuenta que lo hemos superado Pero las cicatrices me recuerdan todo claro O sea que vivo preocupado A no seguir los pasos de un niño maltratado Por mi familia es que lucho en este drama Peleo por lo que quiero y por quienes me aman Crecí solitario y encontré mi karma Ahora escribo canciones que me traen calma A pesar de tu ausencia tuvimos lo que se necesitaba Con tu actitud de nosotros te alejaba Un padre ausente, un inconsciente Dador de vida y portador de muerte A pesar de tu ausencia tuvimos lo que se necesitaba Con tu actitud de nosotros te alejaba Un padre ausente, un inconsciente No más violencia en el cuerpo ni en la mente Hemos pasado tantas cosas en la vida Pero a pesar de todo lo más importante Sigue siendo la familia Dedicado a mis hermanos, a mi madre Y nuestra descendencia La cara del avance Mis asuntos en orden ¿Qué pasa hermanos? Vivo alejado del pasado, del presente Soy un ente diferente entre tanta gente Me hice fuerte porque había que ser fuerte ¿Y por qué salir adelante? No se trata de la suerte He tenido a la muerte dialogándome al oído Han caído amigos que dieron sentido a lo que escribo O sea los motivos que me hacen sentir vivo Y no pueden hacer fiesta si todavía no me he ido Estoy herido pero no fallecido Y aunque lo estudiese seguiría este sonido Deambulando en donde reina el verdadero hip hop Manteniendo en lo real como cassette de Chris Cross Estricto camino en el laberinto Y agumea culpa en la escena como Carlos Pinto Sabemos de que trata el cuento Keep it real motherfuckers en el movimiento Depende de mi mantenerlo real Seguir sonando serio la instrumental Después de tantos años El chico de aspecto extraño le ha cambiado el paño Pero no su rap Depende de mi mantenerlo real Seguir sonando serio la instrumental Después de tantos años El chico de aspecto extraño le ha cambiado el paño Pero no su rap Vivo alejado del pasado, del presente Soy un anticuado que no ha cambiado lo que siente Mi música no forma parte de ningún equipo No me rijo por las normas y menos estereotipos Solo defiendo esta realidad A la cual me aferro cuando quiero hacer un track Me dicen Carlos que piensas de trap La verdad es que no me gusta pero hace falta diversidad Buscar dinero con el talento propio no está mal Está mal que tengan el talento y tengan que copiar En fin, ya no quiero hacer polémica Eso me importa menos que poner acentos en las métricas Solo hago esto para estar conforme Porque en mi cabeza hay preguntas que no responden A este problema ya le puse nombre Solo para dejar mis asuntos en orden Depende de mi mantenerlo real Seguir sonando serio la instrumental Después de tantos años El chico de aspecto extraño le ha cambiado el paño Pero no su rap Depende de mi mantenerlo real Seguir sonando serio la instrumental Después de tantos años el chico de aspecto extraño Le ha cambiado el paño Pero no su rap Me ha cambiado el paño Pero no ha cambiado mi rap ¿Qué pasa, guacho? La suciedad ilícita La cara del avance Mis asuntos en orden Escucha de nuevo el tema Por si acaso tus preguntas no se responden La cara del avance La cara del avance Me ha cambiado el paño La cara del avance Ya no pretendo remediar los errores que cometí Las veces que me caí, ya caí en que te mentí Solo pido a Dios que siempre cuide de ti Ahora que lamentablemente no estoy ahí Despertando junto a mí, baby y mi familia Si yo decidí pasar más tiempo frente a mí Con un beat o rapeando el street En fin, me alejé de aquellas personas que vieron todo por mí Mirando siempre por la mía, caminando noche fría En esa calle vacía, cuando menos quería Venía la melancolía y se llevaba consigo cada alegría Por tanto tiempo me mantuve en agonía Aunque sabía que si no peleaba me moría Pero siempre fue por usted de lo que hacía Porque a fin de cuentas en esta vida Yo soy su guía Esperarme, ya que el esfuerzo quiso levantarme Desde ese fango pantanoso que quería arrastrarme Quería alejarme De la gente que más quiero Llevo heridas como otro feo Ya, está claro que he dejado de lado a los míos Y en concreto el respeto se encuentra perdido A veces pienso en dejar todo en el olvido Pero sería renunciar a lo que he construido A los amigos que han caído en el camino Aquellos que decían, Carlos, yo estoy contigo Se fueron por el desvío Y le dedico a este disco Y no justifico que se hayan ido A pesar de todo el suplicio De que hayan preferido otra mierda que los mata como un vicio Me quedo solo en el camino como en el inicio Y sigo fuerte por esos que perdieron el juicio Es el momento propicio En donde me reinicio Y dejo que fluya el desquicio Porque esto para mí nunca será ficticio Valió la pena el esfuerzo Y todo el sacrificio Esperarme Y aquel esfuerzo quiso levantarme Desde ese fango pantanoso Que quería abrazarme Quería alejarme De la gente que más quiero Llevo heridas como trofeo Llevo heridas como trofeo Comenzar un disco nunca es fácil Más cuando demuestras empatía Y tienes la memoria frágil Muchos conocidos quedaron en el gas Y yo prefiero hacerlo antes que se pase el taxi Soy malagradecidos Olvidaron cuantas veces la mano le has tendido Yo, yo, yo Ancho cumplir este maldito sueño De los que han pasado casi 20 años Y no pierdo la fe De que algún día viva de esto Sin vender mis ideales Ni maquillar mis conceptos Porque le debo respeto a la verdad Y más que nada tengo un compromiso con la realidad Ya pueden dejarme solo Virando en mi nube Acompañado de mis fonos En estos tiempos donde cualquier mono sube al trono Estos son controlo Estos son controlo Olvídate la fama Olvídate del nombre La cara del avance es el hombre El cómo, el cuándo y el dónde Quiero poner mis asuntos en orden Olvídate la fama Olvídate del nombre La cara del avance es el hombre El cómo, el cuándo y el dónde Quiero poner mis asuntos en orden Dedicado pa' mi familia y mi habilidad Este disco que entrego es la única verdad Podrían conocerme antes de juzgar O podrían darse unos minutos para escucharla La esencia de mi lírica es seria Aprendí a construir este castillo en la miseria Después de tanto tiempo la pienso el doble Fuck you a los haters Fuck you a los problem Ilícita complicidad en el mic I'm real lyrical I'm sorry, don't cry En vez de criticar podrían apoyar Ponerse a traducir para decir que está mal Carlito está en el micro y no tiene filtro Un perro de raza en medio de tantos filtros La vida por algo me puso frente a un micro Por eso hago frita y sin gusto no hay nada escrito Olvídate la fama Olvídate del nombre La cara del avance es el hombre El cómo, el cuándo y el dónde Quiero poner mis asuntos en orden Olvídate la fama Olvídate del nombre La cara del avance es el hombre El cómo, el cuánto y el dónde Quiero poner mis asuntos en orden ¿Qué pasa nena? Dime cuál es el problema Porque tú Tú no eres mía por más que te quiera No sé por qué siempre peleamos por cada tontera Cada día te noto más distante de mi tierra Yo quiero hacerte el amor y tú quieres hacer la guerra De vez en cuando nos enfrascamos en un dilema Soy parte de la solución o parte del problema A veces pienso que sería mejor que ya te fuera Por las tantas veces que me dicen mejor que yo no existiera La llama se apaga cuando no hay besos por la mañana Cuando estás más lejos durmiendo en mi cama Irónico amor que no tiene un destino Pero aún así sigues durmiendo conmigo Floa Nunca tuve un auto pero bien lo sabes que yo te recorrí toda Hasta los lugares más reconditos Que para tus futuros amores seguirán incógnitos Oh mami Aunque peleemos mami Yo siempre voy a andar pa' ti Porque pa' ti yo nací Pa' que nada te falte Oh mami Aunque peleemos mami Yo siempre voy a andar pa' ti Porque pa' ti yo nací Pa' que nada te falte Oye, digamos que estamos bien pa' que nadie se entere Para que no sospechen tu papá ni otras mujeres ¿Cuál es el problema? Dime la verdad que quieres Oye, no te importa arreglar y aquí me tienes Confundido, botado o en el olvido Bebiendo vino, conversando con cupido Preguntándole por qué el motivo de juntarnos Si no podemos querernos, tampoco amarnos Yo me desvivo por esos detalles Amor mío que me alejaste de la calle Hoy te vas como si nada y me dejas solo Cantando esta canción mientras se acerca el coro Deje amistades Bueno eso no Pero te quiero de verdad mi love En fin, te dejo este tema por si acaso Aunque no es una obra de arte como Picasso Oh mami Aunque peleemos mami Yo siempre voy a andar pa' ti Porque pa' ti yo nací Pa' que nada te falte Oh mami Aunque peleemos mami Yo siempre voy a andar pa' ti Porque pa' ti yo nací Pa' que nada te falte Oh mami El ruido papi Francia La suciedad in Easy Down Cuando ya no esté Lamento haber llegado a tal extremo de alejarme Aquellas veces cuando tenía que grabar mis temas Pero tengan en claro No voy a justificarme Cuando dije que se vayan al infierno que hoy me quema El sentimiento se diluye en estas páginas Cuando amigos me dieron un abrazo por lástima Me cuestiono el camino que transito Si acaso valió la pena eso de caminar solito Cuando no esté quiero que me recuerden Y que estaré presente cada día que se enfermen Oye Vicente te llevo conmigo siempre Y sé que cuidas a tu hermano Cuando yo estoy ausente Demostré ser fuerte cuando no lo era Sé que llega la muerte cuando menos te la esperas Cuando ya no esté mira el cielo y las estrellas Y piensa que tu padre te observa junto a ellas Cuando ya no esté Piensa Que sigo presente en mi ausencia Si esta vida no se para Ya no queda nada Sentirás mi presencia Cuando ya no esté Cuando ya no esté Que sigo presente Si esta vida no se para Ya no queda nada No, no, no Cuando ya no esté No quedará remedio Serán solo mis palabras Que servirán de consuelo Para mis pequeños Que hoy en mi confían Ya que sin mi subida será una travesía Gabriel y Raúl Los ángeles que me llenan de alegría Cuando ya no esté Estaré aquí todavía Esperando verlos correr Desahogando en el papel Que todo sacrificio es para felices Poderlos ver No soy un ejemplo Pero trato de hacerlo bien Para que el día de mañana Como hermanos se amen Como los amamos con su madre Aquí ella dice quién Los ama más que nadie Incluso cuando ya no estén Los bienes materiales No será lo importante Lo importante es la enseñanza De aquí en adelante Como familia no se alejen Sepan comunicarse Y cuando ya no esté Si se cae levantarse Cuando ya no esté Piensa Que sigo presente Mi ausencia Si esta vida no se para Ya no queda nada Sentirás mi presencia Cuando ya no esté Que sigo presente Si esta vida no se para Ya no queda nada No 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 ¡Suscríbete! 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 Sé que merece respeto el público presente Pero yo no me debo a lo que pide la gente La muda está llevándose a quienes dijeron siempre Que en esta movía estarían hasta el día de su muerte De nuevo con el tema este demente ¿De qué sirve decir las cosas si no son de frente? ¿De qué sirve el talento si manchamos expediente? ¿De qué sirve dar la mano si se la diste una serpiente? Contando los vividos en el perímetro Son cosas que rapeo y he tenido a centímetros Aquella enfermedad que buscamos el antídoto Para darle motivo al tiempo que en esto he invertido Doy sentido cada uno de mis escritos Si he perdido resucito, si le he vendido solito me quito O sea que la historia de Carlito Venderte la poma guacho sería un delito No más cambiaré, ni por dinero no Nunca podrán cambiar mi pensar Perdieron toda su originalidad No traicionaré, a mis raíces no No tengo tiempo para jugar Estoy dispuesto para cantar la verdad Mis líricas son explícitas para toda la crítica De aquella gente cínica No rapean la verídica ni en condiciones tílicas Confunden la evolución y pierden credibilidad Dejando de lado toda esta joda Se dieron vuelta la chaqueta Muchos de ellos por la moda Quisieron brillar como una supernova Las brujas quisieron volar y sin tener escoba ¿Qué pasa brota? La esencia no se pierde y menos el cora A ver con qué van a salir ahora Si el tiempo que le puse a esto Fue para encontrar mejoras Ya déjame tranquilo for life Escribiendo o haciendo un freestyle Solo es un desahogo lo que siento Para mis amigos difuntos Que no se han muerto Las cambiaré Ni por dinero no Nunca podrán cambiar mi pensar Perdieron toda su originalidad No traicionaré A mis raíces no No tengo tiempo para jugar Estoy dispuesto para cantar la verdad No tengo tiempo para Jessica A mis raíces no Poncho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video